Tu me conquistaste con un solo beso Te encontré una tarde al salir de misa, te encontré una tarde al salir de misa Tu me recibiste con una sonrisa, tu me recibiste con una sonrisa Era mi cumpleaños ese día y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida ese primer beso que te di Tu estabas comiendo una raja de melón y se me tocó jodarte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita Agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita Agüita de melón Era mi cumpleaños ese día y me emocioné cuando te vi Por eso es que nunca se me olvida ese primer beso que te di Por eso es que nunca se me olvida ese primer beso que te di Tu estabas comiendo una raja de melón y se me tocó jodarte un beso en tu boquita Y ese dulce beso me dio en el corazón porque me ofreciste tu boquita dulcita Agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón Agüita de melón, agüita de melón, agüita de melón, me supo tu boquita, agüita de melón, agüita de melón.